¡Masivo! ¡Masivo! Y esto está como, como pa' Como pa' Como pa' Como pa' Como pa' Rumbiar Pa' pasarla caliente ¡Masivo! Toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! ¡Sum! Y esto está como, como pa' Como pa' Como pa' Como pa' Rumbiar Va' bailarlo caliente Del pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! ¡Sum! ¡Suma! Súbela, bájala y ponle abajo Pásala, suelta la cadera Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue chiquenlo así Que este party no tiene fin Activa o brinca A la casa contela Canta la suela Sunda esa tela Sigueme el paso ¿Qué? Suena la rumba buena Que hay muchas nenas Mira la escena ¿Qué? Oh, yeah, oh Mano arriba Yo no la regla Oh, yeah, oh Seguimos de la amanecer Go, go, go Vamos con el nene Ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el nene G-Y controlándome Vamos con el nene Ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el nene Yo, Lune Listo Ritmo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va y pasa en la caliente Con toda mi mente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Ritmo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va y baila en lo caliente De baile y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura Ritmo se ajuste Que me tiene loco Tanta soltura Ese movimiento es una dulzura Uva No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora Dime Oh, eh, oh Mano arriba a la hora de Su, su Oh, eh, oh Se que mata la mano a la desespera Ritmo llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo, te vi bailando el lingo Te voy yo bailando el lingo De la hija fuerte en la esquina Y el palo sencillo No llegan por el ritmo Porque el gato está como como pa' Como pa' como pa' Pa' pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Y el gato está como como pa' Como pa' como pa' Pa' bailarlo caliente De pali y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Ma, 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 masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Da, da, daddy yankee yo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Daddy yankee yo, 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 yo No me, ma, masivo Ma, ma, masivo No me, ma, masivo Gracias por ver el video